Hoy vamos a jugar este juego Si quieren más videos como estos Yo soy Recuerden que sabes que yo soy nuevo Comencemos ya Comenzamos Hay que perder Y yo juego para el juego Voy a seguir jugando esto Vamos a esperar Vamos a esperar Yo creo que Hay que esperar esto Si y ya Seguimos Hay que esperar Comenzamos Ya que es esto Ya comenzamos Hay que apurarnos La que sepa Cuando Recuerden que yo soy nuevo Soy nuevo Haciendo videos Haciendo videos así De esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pasa nada Este Hay que esperar ¿Qué es esto? Están cayendo ¿Qué es eso? Voy Voy para allá Mejor no voy para allá Mejor no voy para allá No voy para allá Se está destruyendo todo Y vuelve a ser sencillito Terminamos esta Faltan La otra Y la otra Hay que traer Comenzamos Comenzamos Estamos así Vamos así Qué ¿Qué? Me tiro aquí Ya Aquí Aquí Vamos a darle un latico aquí Ahora si viene Pero vamos a darle un latico aquí Hay que esperar Por el momento no vemos nada Ahora si hay algo Ahora si hay que seguir corriendo Recuerden que estos videos me cuentan a mi Vamos a darle un latico aquí Vamos a darle un latico aquí Ahí estamos Terminamos Ahí está Vártela, búrtela Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Este Este es el último Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí 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 No me estamos aquí Ah no, no se puede mover Vamos ahí No Para acá Ahí estamos Vamos a irnos por aquí Hay son un latico aquí Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Ya falta poquito Ya falta poquito ¿Qué hacen eso ahí? Será que trae el pelón como yo Ya ¿Quién está? Ah, ya 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 va Voy a acomodar Esto Ya Pareciera como si me hubiera caído Si quieren jugar conmigo Yo Un día de esto Les enseñé Jueguen Conmigo Este Chao Chao Chao